espero que les haya servido la práctica de ayer que hablaba sobre nuestra claridad también sobre el fuego porque va enlazado con lo que vamos a ver hoy para el 28 de enero de 2024 tenemos a un conejo de metal y vamos a ver qué nos trae el domingo en la carta base seguimos teniendo el choque de troncos de ayer porque es el mismo maestro del día tenemos todavía al metal y también con el con el mes que es el de madera entonces no lo vamos a comentar otra vez porque lo mencionamos ya ayer tenemos al conejo en el día y al dragón en el año porque como siempre les digo y esto ya lo repetirán incluso conmigo ya no estamos realmente en el año del conejo sino en el año del dragón al menos energéticamente hablando matemáticamente pues aquí estamos viendo al conejo en la carta base ok aquí hay un choque importante no sólo entre troncos porque el dragón es de madera sino también entre ramas porque el conejo y el dragón no son muy buenos amigos el fuego como ven es inexistente hoy no lo tenemos ni siquiera en los troncos ocultos o los troncos escondidos habrá algo a lo largo del día algo de fuego me refiero dependiendo de las horas del día pero aún así es que va a ser ínfimo así que las personas fuego están haciendo un trabajo importante de paciencia durante este mes paciencia y conservación de energía ese debe ser un trabajo fundamental para ustedes que yo me incluyo también porque mi maestro del día es fuego yang es decir no hay un fuego más grande que ese aunque en el año yo sea metal así que lo estoy viviendo directamente les vengo a decir esto porque quiero que sepan que entiendo perfectamente la sensación de falta de fuelle falta de sentimiento de desgaste de falta de energía por la que pueden estar pasando en ciertos momentos pero es un trabajo muy importante para nosotros para que aprendamos a enfocar nuestra llama en aquello que es necesario nuestra luz y no la desperdiciemos o la entreguemos a cosas que no nos favorecen la información que les comparto cada día es siempre para mejorar como persona es algo que practico yo misma en mi vida y básicamente básicamente por eso lo comparto desde la vivencia para lograr curtir una voluntad de hierro entender nuestras necesidades y sobre todo enfocarnos en lo que es verdaderamente importante para nosotros para nuestro desarrollo personal y a través de esto pues obviamente fomentar un espíritu sano espíritu fuerte se trata de la mejora continua bien teniendo en cuenta que se puede presentar desafíos en el día por lo que hemos hablado no por esta combinación en base que que vemos cómo se podría interpretar al conejo de metal para un día como hoy vamos a ir por partes para entenderlo mejor el conejo de metal ying aporta una influencia con un tono más de seriedad de análisis tiene sensibilidad pero también tiene cierta fortaleza siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un conejo entonces podría ser un día favorable para la introspección en el cuestionamiento de aspectos importantes en la vida de cuestionamiento de amistades o incluso del estilo de vida que estamos llevando reflexionar sobre esto no por poner conciencia y tengan en cuenta que hoy de nuevo tenemos un día y un mes yin es la energía más introspectiva además el conejo tiene tendencia a la observación al análisis así que podemos aprovechar y buscar consejo o reflexionar sobre sobre las relaciones que tenemos decisiones importantes que tengamos que hacer y demás por otro lado tenemos al dragón el año que nos aporta una energía mucho más vibrante más expansiva es un año yang que es la energía que entra en conflicto con la naturaleza del conejo de metal que es mucho más reservado y analítico pero esta energía del dragón puede ser muy bien canalizada para poder impulsar cambios y nuevas perspectivas que es también algo muy necesario y perdone que estoy tocando el teléfono porque me están llegando mensajes en fin les decía el dragón de madera fomenta la creatividad también la iniciativa también la audacia cosas que sin duda pues nos van a ayudar a tomar acciones que sean muy decisivas especialmente en asuntos que son personales y no nos olvidemos que tenemos también al mes al buey de madera y esto perdón nos va a traer estabilidad persistencia y puede darnos una base muy necesaria para poder manejar la tensión que existe ahí entre el conejo y el dragón gracias a eso las decisiones que se tomen y las acciones que vayamos a hacer pues tendrán un enfoque más equilibrado y también considerado todo esto claro claro está si no forzamos ninguna situación así que dentro de todo este jaleo de energías tampoco es algo tan malo vean la oportunidad y en todas las cosas a veces no está muy clara de ver pero de eso se trata de convertirnos en mejores observadores en fin esta combinación del día nos la nos da el hexagrama 61 como ya saben por el título del vídeo el hexagrama lo obtengo a través de unos cálculos y equivalencias entre las ramas y los troncos del día vamos a liching al libro para ver qué nos cuenta sobre este hexagrama aquí lo tenemos chung fu la verdad interior arriba tenemos el trigrama de lo suave el viento y abajo tenemos al lago tenemos al viento sobre el lago vamos a bajar un poquito a ver qué dice el dictamen dice verdad interior cerdos y peces ventura es propicio cruzar las grandes aguas es propicia la perseverancia bueno aquí de nuevo tenemos la mención a animales ayer nos hablaba de la vaca y hoy nos encontramos con esto qué qué significa qué quiere decir con esto de los cerdos y los peces bueno pues los cerdos y los peces resulta que son considerados como los animales menos espirituales de todos pero también son los más difíciles de ser influidos en el liching dice que es preciso que el poder de la verdad interior haya alcanzado un alto grado antes de que su influjo alcance también pues a semejantes seres es posible que todavía sigan sin entender muy bien bueno vamos a desglosar este es un hexagrama con un mensaje muy potente y muy bonito también el hexagrama 61 se basa en la verdad interior pero con mayúsculas la verdad interior representa un momento en el que lo más importante es la sinceridad en las acciones de uno y la dependencia o vamos a decir confianza de los principios morales basado siempre en esta verdad grande con mayúsculas interna que sale desde dentro mismo de nuestro ser hacia el mundo exterior vamos a fijarnos en el código que tiene este hexagrama vemos que tiene dos líneas suaves dos líneas que son yin las que están entrecortadas en su parte de medio no cada una está rodeada por dos líneas yang que son firmes y esta es una imagen que representa un corazón sincero un corazón amplio también noble en el interior un corazón fuerte con los principios morales firmes un corazón basado en la virtud es un símbolo de un buen líder uno que influye en su entorno pero con integridad de verdad de forma natural con moral también con eficacia hoy en día el concepto del líder a lo mejor pues ha cambiado un poco pero si nos paramos a reflexionar quienes sienten amor con pasión hacia los demás y a la vez consiguen sus metas sin tener que dejar de lado sus principios morales esos son los verdaderos líderes porque están en balance están como en una armonía con las verdaderas leyes del cosmos quien quien no iba a querer tener un líder así no serlo ser un líder de esta categoría o contar con uno así líder con moralidad con compasión que es capaz de conseguir sus objetivos sin dejar de lado la verdad cuánta falta hace hoy en día un líder con estos valores y estas personas con estas características por eso es fundamental que nos convirtamos en mejores versiones de nosotros mismos el mundo es que lo necesita y se viene un cambio muy importante a nivel global hay quien sabrá adaptarse y hay quien no si nos fijamos en el trígrama superior que es el viento y en el inferior que es el lago vemos que cuando el viento sopla sobre la superficie del lago le influye pero de una forma natural y armoniosa no estamos hablando de un huracán sino de un viento no tengan como esta imagen preciosa en su mente no el viento que acaricia la superficie del lado y esto es un reflejo de la relación que existe entre subordinados y superiores también hay una armonía todo el mundo hace sus deberes alegremente y lo más importante es que lo hacen en beneficio de los demás hay cooperación cada uno entiende y ejerce su rol con la mejor de las intenciones con el mejor de los corazones entonces este hexagrama nos enseña que para poder alcanzar lo que queremos tenemos que ser totalmente sinceros honestos pero no sólo con nosotros mismos sino también cuando estamos interactuando con nuestro entorno no ser pretenciosos no mentir y sobre todo no intentar utilizar a nadie para lograr las metas sobre todo las metas personales pero si hacemos esto hará que nos rebote de vuelta todas estas energías malas que usemos nos vuelven a nosotros mismos y si por el contrario nuestro comportamiento pues es sincero es honesto es moral pues se abrirá un mundo de posibilidades que no esperamos ni siquiera la buena fortuna y ya hablamos en de la buena fortuna en otro en otro vídeo anterior de bueno de que esta buena fortuna no es solamente tener suerte cooperar con otras personas hoy va a ser muy muy gratificante las interacciones sociales pueden ser también muy buenas y puede haber un muy buen día también para viajar pero aún hay más cosas a tener en cuenta con este hexagrama está la posibilidad de que hoy tengas que enfrentar el mal en otros es decir que durante el día es posible que te encuentres en situaciones donde te enfrentes a comportamientos actitudes o acciones negativas por parte de otras personas actitudes dañenas deshonestas hostiles incluso o tóxicas y deberás estar preparado para manejar todas estas situaciones de la manera adecuada y es justamente a través de la mezcla de las energías de este día lo que te puede ayudar a hacerlo mejor porque de la mejor forma posible no manejar estas situaciones malas por parte de los demás va a requerir de firmeza y de autoridad y ahí está el dragón del año requiere de un análisis también de seriedad ahí está el conejo de metal de hoy y también de temple de persistencia paciencia ahí tenemos al buey del mes todo esto es aplicar la sabiduría y la paciencia a fin de cuentas el ichín se suele enfocar en resaltarnos las cualidades positivas que debemos cultivar en nosotros pero también los aspectos negativos de nuestro carácter pues que necesitamos superar en un contexto espiritual este hexagrama nos instruye sobre cómo poder contrarrestar la maldad de en otros utilizando el poder de nuestra propia verdad interna fíjense y esto se debe a que el destino nos ha colocado en una posición de liderazgo donde no sólo debemos enfrentar lo bueno y lo malo dentro de nosotros mismos sino también en los demás hoy es un día para eso de ahí que el dictamen nos dijera lo que nos dijo sobre los cerdos y los peces sugiere que influir en personas que son comparadas con estos cerdos y peces es decir personas que parecen menos receptivas espiritualmente desapegadas puede ser un desafío bastante grande para tener éxito en esta tarea pues se necesita desarrollar y ejercer una voluntad de verdad fuerte e interior y el éxito pues va a ser encontrar una manera efectiva de conectarse con estas personas esto implica pues primero liberarse de prejuicios permitir que la naturaleza del otro también influya en nosotros esto tal vez es lo más complicado pero al hacer esto se puede entender mejor a la persona ganarse también así su confianza y ejercer una influencia positiva en esta persona sin embargo la fuerza de la verdad interior no se trata sólo de la cercanía emocional o de las alianzas secretas que puede haber porque incluso los criminales dice li ching pues pueden compartir vínculos fuertes basados en intereses comunes pero estas alianzas son bastante limitadas pueden desintegrarse muy rápidamente sobre todo cuando estos intereses ya no ya no se alinean porque se puede acabar transformando esa amistad en un odio la verdadera fuerza y el verdadero éxito el que dura viene de un fundamento de una rectitud de una constancia y sólo las relaciones basadas en estos principios principios sólidos pueden superar todos los desafíos y mantenerse firmes a largo plazo por eso hagamos del día de hoy algo que nos traiga aventura como dice el dictamen vamos a acercarnos mejor a estos cerdos y peces para que podamos llegar a grandes cosas siempre siguiendo nuestra verdad interior no olviden pasarse por el grupo de telegram para que puedan ver allí también los alimentos correctores del día que nos pueden aportar esa energía que hoy nos falta y siempre lo hacemos desde la visión de la medicina tradicional china y también veremos las gemas para este domingo 28 de enero comenten cómo se están sintiendo estos días compartan y no olviden suscribirse al canal nos vemos mañana chao